En el gimnasio de ISEF, una estudiante hace una vuelta de mano. En el centro aparecen los logos de ISEF y de la UDELAR. Tercer encuentro de estudios en deporte. 27, 28 y 29 de junio del 2024. Grupo de investigación, educación física, deporte y enseñanza. Panel Deporte, Enseñanza y Educación Deportiva. Expone la doctora Cristiana Besa, de la Universidad de Porto, de Portugal. Creo que con mi presentación traigo un modelo que puede responder a algunos aspectos importantes discutidos por el profesor Roberto. El tema que os traigo es sobre los modelos de enseñanza de educación física, más concretamente el modelo de educación deportiva y su contribución a la formación integral del alumno. En la sociedad actual, el objetivo principal en la escuela es facilitar el desarrollo integral de todos los alumnos, apoyando, sustentando y facilitando lo que es su educación para la vida, sin perder vista sus habilidades, intereses y motivaciones. En el caso de la educación personal y social, se pretende formar personas, formar ciudadanos, a través de la adquisición de competencias generales que sean útiles en los diferentes roles que desempeño a lo largo de la vida, procurando promover competencias personales y sociales como estrategia promotora de la salud y el bienestar físico y mental. Como dicen que una imagen vale más que mil palabras, quiero invitarlos a ver un vídeo compartido por la UNESCO hace unos años, que en mi opinión ilustra bien el papel del deporte en desarrollo integral de niños y jóvenes. Gracias. 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 De hecho, el deporte tiene de facto el potencial de desarrollar más que habilidades motoras, pero hay que pensar cómo hacerlo. Como materia central del currículo escolar y siendo la única disciplina que enseña a través del cuerpo y del movimiento, la educación física no solo contribuye al desarrollo físico de los alumnos y a la adopción de estilos de vida saludables, sino que también desempeña un papel fundamental en el desarrollo emocional, personal y social de los alumnos. La educación física tiene el potencial para ayudar a desarrollar diferentes dominios en la formación y desarrollo de los alumnos, nomeadamente al dominio motor, dominio físico, el dominio cognitivo, el dominio social y el dominio personal. Y la verdad es que estos dos últimos dominios, el personal y el social, a menudo no son recordados y muchas veces son hasta olvidados. Sin embargo, ¿será que es suficiente la participación en educación física por sí sola para obtener resultados positivos en cada uno de estos dominios? En cuanto al desarrollo personal y social de los alumnos, basta con participar en educación física para desarrollar actitudes y valores. La verdad es que es necesario crear ambientes pedagógicos, contextos y circunstancias que promuevan y estimulen la participación activa y comprometida de los alumnos para que de ahí se desarrollen y alcancen resultados positivos. De hecho, el aprendizaje puede ocurrir de diversas formas y seguir diferentes caminos y también sabemos que la manera como los alumnos aprenden no es independiente de la manera en que los profesores enseñan, lo que significa que los enfoques de enseñanza utilizados por el profesor influirán en el desarrollo de las competencias personales y sociales de los alumnos. Utilizaremos el concepto de teacher-centered approach centrados en el profesor para referirnos a la enseñanza tradicional y el concepto de student-centered approach centrado en el alumno para referirnos a los enfoques centrados en los alumnos. Una enseñanza tradicional, el profesor decide todo, es el líder institucional, define reglas, define tareas, la planificación, la instrucción y los alumnos tienen un papel pasivo. Solo reproducen comportamiento, son atentos y disciplinados, el enfoque es en el desarrollo motor, descuidando el desarrollo cognitivo. Pero en los enfoques de enseñanza centrados en el alumno, el profesor tiene un papel facilitador para estimular y apoyar a los alumnos en sus aprendizajes y los alumnos tienen un papel activo. Tienen oportunidades para decidir, para resolver problemas, para desarrollar competencias y para tener experiencias auténticas y significativas. Por tanto, antes de nada, es importante también decir que modelos de enseñanza son grupos de estrategias y métodos y estilos de enseñanza adoptados según un conjunto específico de supuestos sobre cómo aprenden los alumnos. Por lo tanto, cada modelo considera cuestiones como qué tipo de tareas de aprendiz hacen, los roles del profesor, los roles del alumno, los recursos didácticos, etc. En lo que respecta a los abordajes centrados en el profesor, aquí denominadas tradicionales, por ser las más comúnmente utilizadas en clases de educación física, el modelo más utilizado es el modelo de instrucción directa. Mientras tanto, los modelos centrados en el alumno, conocidos como modelos de segunda generación, incluen el modelo de educación deportiva, el Teaching Games for Understanding, el modelo de responsabilidad personal y social, pero hoy voy a hablar del modelo de educación deportiva y su potencial para el desarrollo personal y social de los alumnos. Por tanto, el MIE tiene características específicas que buscan la formación personal y social del alumno, considerando la persona y no solo al practicante. Es decir, que busca desarrollar competencias con transferencia al día a día y a la vida del alumno. Mucho más que la preocupación por la componente física, destaca el papel socializador del deporte mediante el papel activo asignado al alumno en diferentes tareas. El MIE procura formar alumnos deportivamente cultos con reglas, valores, competentes también en su participación, entusiastas en el compromiso perante el deporte. Y pretende también promover aprendizajes auténticos y significativos con juegos reducidos, adecuados a competencia de los alumnos. El MIE representa seis características que aproximan el modelo al deporte fuera de la escuela. Son las épocas, las temporadas, que deben ser suficientemente largas para que los alumnos tengan oportunidades de aprendizaje. Su autor prevé al menos 18 sesiones. También otra característica es la afiliación en un equipo durante toda la época. La competición formal se utiliza como una herramienta social y cultural. No solo la competición en sí misma, sino también el desarrollo del fair play, que debe considerarse a lo largo de toda la época. También los registros son importantes para la motivación, así como para leer el feedback, para que los alumnos comprendan cómo están progresando y cómo pueden alcanzar sus objetivos motores, sino también sus actitudes. También tiene la festividad y el evento culminante. La festividad debe prevalecer durante toda la época, en todas las clases, con música, celebración, uniformes, tal como similar a los grandes eventos deportivos. El evento culminante es un evento que marca el final de la época. Por tanto, vamos a ver cómo podemos desarrollar una época deportiva baseada en el MED. Dado el foco significativo del MED en el trabajo en equipa y en la afiliación al equipo, es vital que el proceso de selección del equipo y entrenador se realice de manera efectiva para asegurar que todos los equipos sean justos y equilibrados. No es necesario que los entrenadores, que una función dentro de los equipos tengan grandes habilidades en la modalidad en cuestión, especialmente si carecen de otras mucho más importantes, como por ejemplo, la capacidad de liderazgo y respecto por el grupo. Una vez que la competición ocurre con un factor motivador e inclusivo, los equipos deben ser heterogéneos para que la competición sea equilibrada. Para seleccionar los equipos, el profesor puede adoptar diferentes estrategias con mayor o menor participación de los alumnos, siendo asignados por el profesor con la ayuda de los alumnos o mesmo a ciegas. Aquí tienes un ejemplo de un manual del entrenador. Es importante que el profesor de la clase crea un manual para apoyar la tarea del entrenador. Este manual contiene diferentes ejercicios que pueden utilizar con su equipo. Segundo, el contenido definido para cada clase. Se puede otorgar autonomía gradual para su elección. Es una forma de tener también un portfolio. Lo segundo aspecto, la afiliación y el énfasis en la afiliación ayuda a los equipos a trabajar juntos de manera efectiva y a eliminar conflictos dentro del equipo. El profesor puede crear, gelenar fisas de afiliación y los alumnos discuten características como nombres, color de equipo, grito, emblema, mascota, música para el equipo. Debes también incentivar el uso del color de equipo, las jaquetas, llevar la mascota, la música y hacer registros de cumplimiento o incumplimiento para también valorar a los equipos. Puede ser también asignada a cada equipo un área de trabajo específica para también ayudar en la organización de la clase y que todos los alumnos siempre saben a dónde dirigirse. Y también crear pósteres del equipo para incluir el nombre del equipo, las fotos, la bandera, etc. Este es un ejemplo de una ficha de afiliación para equipa para ser completado por los alumnos. Las funciones a asignar, debemos seleccionar funciones como jugador, entrenador, capitán, árbitro, estas de ventas presentes en todas las épocas deportivas. Otras funciones como responsables de equipamiento, preparado, preparado, fina, fina, fina. Pueden ayudar. No, no. Debemos incluir funciones de acuerdo con la madurez y capacidad de los alumnos y también su conocimiento del modelo y de la modalidad. La introducción debe ser gradual, no se aconseja introducir funciones en las primeras semanas para permitir que los alumnos se familiaricen con la modalidad y las competencias implicadas. Debe entrenarse o desempeño de las funciones de dos roles, por ejemplo, usando tarjetas con descripción de funciones para cada rol, detallando sus responsabilidades. Y también asegurar que cada alumno tenga la oportunidad de experimentar al menos una función durante la temporada. Por tanto, apelar a rotación. Y este es un ejemplo de una fisa de rotación de funciones y aquí algunos ejemplos de roles que pueden ser asumidos en una temporada menos. Aquí algunos ejemplos de tarjetas que explican el desempeño y objetivos de cada una de las tarefas que escolhimos para nuestros alumnos. Después, aunque mantener registros puede parecer aumentar la carga de trabajo del profesor, pero la verdad es que ayuda al profesor a proporcionar feedback e información valiosa tanto para los alumnos como para el propio profesor. Inicialmente, pueden mantener registros de asistencia, rendimiento del equipo, etc. Y a medida que avanzan las semanas, introducir otras áreas de entrega, cumplimiento de afiliación, fair play, etc. Pueden ayudar también a ilustrar la evolución del rendimiento en diferentes tareas. Es vital mantener registros regulares y justos y también públicos para animar a los equipos a controlar sus propios registros. No se debe incluir la competición formal muy temprano, ya que los alumnos no tienen las habilidades necesarias para ayudar. Por ejemplo, introducir en las semanas 8 a 18 de un bloque de trabajo de 18 semanas. El calendario formal de la competición debe ser definido en las primeras fases para que los equipos tengan un objetivo a alcanzar. Los resultados de estos juegos pueden contribuir al sistema de puntuación y se deben mantener registros de resultados para referencia futura. Y no olvidar, tenemos que adecuar la competición formal al desempeño y objetivos de los alumnos. Y podemos adoptar diferentes formatos de competición. Por fin, tenemos el evento combinante. No debemos tener miedo de pedir a la participación de los alumnos en la organización del evento. No solo se sentirán más comprometidos y involucrados en la ocasión, sino que también sorprenderán con sugerencias en las que nunca habíamos pensado. Debemos asignar puntos a los equipos con kits apropiados para fomentar aún más esta situación. Si los equipos han elegido países, hinos nacionales o músicas específicas, éstas pueden tocarse al inicio del evento o durante las celebraciones de los puentos, por ejemplo. Usar también los puntos previamente asignados a los equipos para sumar los puentes ganados por la participación y el éxito en el evento combinante. Y esto permitirá que los equipos menos cualificados acumulen puentos de otras fuentes y aumenten su participación en las semanas previas al evento combinante. Ahora, vos muestro el MED en Acción. Aquí vemos el MED en Acción. Diferentes equipos, tienes diferentes equipos, identificados con camisetas de distintos colores. El entrenador de equipo viste una camiseta blanca y cada equipo está en su espacio. Tienes laranja, verde, vermelho, azul. Logramos ver algunos equipos en activación general y otros ya practicando gestos técnicos en una clase de lanzamientos. Aquí tienes también, tienes también, perdona, tienes este equipo vestiendo camisetas blancas. Vemos en la espalda la identificación de los roles que desempeña cada alumno. Tienes relaciones públicas, fotógrafa, además de ser practicante. En este caso, el entrenador viste una camiseta azul y instruye y demuestra el ejercicio y los componentes críticos. Aquí tenemos algunas imágenes del compromiso de los alumnos en la identificación del equipo con una bandera, inclusive el momento de anotar las puntuaciones y entregar también diferentes diplomas de autonomía, compromiso y fair play. Aquí tienes un evento culminante en el hockey. Cada vez que se marca un gol, toda la equipa canta. Puedes ver a los alumnos detrás de ellos con cadernos apuntando, apoyando al equipo, con algunos cuernos también aquí. Y estudiantes también haciendo estadística de Yolipo, aquí con sonido. Por finalizar, ¿y qué dice la investigación? Las investigaciones muestran que cada modelo, siendo tradicional o MED, tiene su efectividad y sus debilidades también en aspectos particulares. Pero concluen que cuando comparados, el modelo de educación deportiva tiene mayor potencial para desarrollar habilidades personales y sociales en los estudiantes. Es más efectivo. Cuando los estudios comparan la influencia de ambos modelos de enseñanza en los resultados de aprendizaje entre los alumnos, se observa que aunque ambos enfoques muestren mejoras, las mejoras en el enfoque centrado en el estudiante, por tanto, el modelo de educación deportiva, tienden a ser superiores al enfoque de enseñanza tradicional. Un otro estudio que también desarrollamos, investigó las competencias personales y sociales más estudiadas en una temporada deportiva de Sport Education. Los resultados obtenidos se concluyó que son variables cruciales para el aprendizaje independientemente del enfoque de enseñanza utilizado, tales como responsabilidad, compromiso, satisfacción, autonomía, entre otras. Y que los resultados obtenidos muestran incrementos significativos en el desarrollo de estas competencias. Por tanto, si la sociedad misma reconoce la necesidad de desarrollar competencias personales y sociales de nuestros alumnos, ¿a qué estamos esperando para cambiar nuestras prácticas? Pero lo más importante es lo que estamos haciendo en nuestras clases. Los traigo aquí la opinión de un columnista de un conocido periódico portugués que reflexiona sobre la necesidad de ajustar las metodologías de enseñanza a la sociedad actual. Y finaliza diciendo que no es necesario reinventar la rueda. Solo necesitamos voluntad, valor y perseverancia para iniciar este camino. Para cerrar, dejo aquí alguna bibliografía importante sobre este tema de los modelos de enseñanza en educación física. Aquí tienes el libro de Michael Metzler, la biblia de modelos de instrucción en educación física. Y también cualquier una de las publicaciones de Sidentop, el padre del modelo de educación deportiva. Muchas gracias por su atención y mi disculpo por el breve retraso. Gracias. En el gimnasio de ISEF, una estudiante hace una vuelta de mano. En el centro aparecen los logos de ISEF y de la UDELAR. Tercer encuentro de estudios en deporte. 27, 28 y 29 de junio del 2024. Grupo de investigación, educación física, deporte y enseñanza.